En su álbum, The Life of, Pablo, está incluido un tema donde habla sobre su conflicto con Taylor Swift y en la letra el cantante dice, yo siento que Taylor y yo aún podríamos tener sexo. Porque yo hice famosa a esa perra. La controversia de este álbum siguió, ya que en la portada del material se podía apreciar una foto de muñecos de cera de famosos como su esposa Kim, su exnovia Amber Rose, el expresidente George W. Bush, el actual presidente Donald Trump, la cantante Rihanna y su exnovio, el también cantante Chris Brown, Caitlyn Jenner, Bill Cosby, obviamente, Taylor Swift, todos completamente desnudos en una misma tama. Durante un descabellado discurso que dio en los Video Music Awards en 2015, donde le rindieron un tributo especial, Kanye dejó a todos boquiabiertos asegurando que para 2020 o 2024, se lanzará como presidente de los Estados Unidos. Poco tiempo después, hasta su esposa comentó en una entrevista que lo dijo en serio. A finales del 2016, West protagonizó uno de los hechos más polémicos durante uno de sus conciertos. El rapero comenzó a hablar de celebridades como Beyoncé, Jay Z o Barack Obama. Entre sus frases de la noche, dijo que Obama llegó a donde estaba sin poder ser el mismo, luego afirmó que Jay Z tenía matones y le pidió que no le hiciera nada y que hablaran como hombres, todo esto después de no apoyarlos en el dramático asalto que sufrió Kim ese mismo año en París. La más reciente del rapero fue hace unos meses, cuando tuiteó una serie de mensajes positivos sobre Trump, no solo recibió una avalancha de críticas, sino que perdió millones de seguidores en una cuenta que estaba sumando fanáticos de forma descomunal desde el regreso del artista a esa red social hace 10 días. ¡Gracias!